El balón nuevamente Freire, melota que viene para Aguirre, Aguirre, Aguirre para el tercero, Aguirre se abrió, viene el remate y gol, afuera, un árbaro, con el arco libre, y el balón se va adentro, gol, por parte de Martínez Borja, notable lo del colombiano, dejó en el camino a Cortés y la mandó adentro, 3 a 0, ahí Martínez Borja, vuelve a demostrar su cabine, Rodrigo Aguirre, la pelota por izquierda para Jaco Murillo, está el cuarto gol de liga, con lo que más sabe hacer el gol, muy buena pelota, Aguirre mismo, pared, habilitación para Jaco, y adentro al efecto, así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!